¡Más croix! ¡Más croix! ¡Más croix! ¡Más croix! ¡Cero a cero! ¡Más croix! ¡Más croix! ¡Más croix! ¡Cuél es esta mano! ¡Cuél es este nuevo cambio! ¡Más croix! ¡Vamos! ¡Vamos, doctor! ¡Vale, doctor! ¡Vamos! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Tienes un A! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No con vienda! ¡No con vienda! ¡No con vienda! ¡Aú, vejo! ¡Vale! ¡Dale la pelota a Pérez! ¡No, se le cayó mandando. ¡No, no, 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 no. ¡No! ¡Estamos negros, concentrados! ¡Bien! ¡Estamos negros, concentrados! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Luta! ¿Tú qué haces? ¡Más cero más rápido! ¡Ya! ¡El codo abajo, el uno está cruzado con el punto! ¡Tacle, crable, crable! ¡Muy bueno, Juanqui! ¡Dos n! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Paulino, pasa! ¡Paulino, pasa! ¡Paulino! ¡Paulino, pasa! ¡Paulino, pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Lleven! ¡Vamos, chicos! ¡Lleven! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! No hay, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, abajo! 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 ¡Bien, abajo!